¿Dónde va, dónde va la alegría? ¿Dónde va, dónde va la rostura? Dígaste, por favor, vida mía, que la noche estás sola, que la noche es abrigo de vida. Venga usted, por favor, que a su madre y bella guapa, que en esta caja no me importa usted. Venga usted, se poste como quiero, que amor, que amor me asusta. Venga usted, que yo quiero, que quiero, se olvidar que me gusta, a la luz que me crea. Venga usted, que yo quiero, que quiero, como yo no sé, porque no le veo, si es como feo, me pides usted. ¡Gracias! Por eso, papá, de guapo mozo, no estoy por eso de la canción. Porque me asusta, que en el empazo se esconda un beso de perdición. Si en esta cama quisieras enterarme, tendrá que amarme como yo quiero. Por eso, papá, de guapo mozo. Noche, noche de cantar, noche de querellas, tiemblan las estrellas con fe de tiempo. Noche misteriosa, madre del amor. Noche, mamá, de guapo mozo, no estoy por eso de la canción. Noche, mamá, de guapo mozo, no estoy por eso de la canción. Noche, mamá, de guapo mozo. Las madres en la capa, en esta capa, a los viejos nos dure sus vidas. Vamos vida mía, a los dos viejitos, hasta el nuevo día. Vamos suspirar, quiero suspirar. Vamos suspirar.